A continuación vamos a hablar del nuevo fichaje del Barcelona que ya se ha hecho oficial al igual que se ha hecho oficial también un nuevo jugador que sale del Barcelona en calidad de cedido y vamos a ver cómo Gerard Piqué ha hecho público su salario en redes sociales ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación, analizad la primera noticia y vamos a ver cómo Alex Collado finalmente sale del Barcelona Una de las situaciones personales más complejas que debía resolver el Barcelona a lo largo de este mercado invernal respondía al nombre de Alex Collado El canterano blaurana que tan buena pinta tenía y que parecía que tendría muy pronto un hueco en el primer equipo culé no estaba contento y su nombre solo aparecía si era para ser vinculado con una salida a otro club Tanto es así que conjuntos como el Sporting de Braga, el Sheffield United o el Genk belga se pusieron en contacto con la entidad culé para tratar de cerrar un acuerdo por el fichaje de Collado Sin éxito a la hora de conseguirlo, la realidad es que el talentoso media punta por fin podrá salir y labrarse su futuro fuera del yugo que suponía su indiferencia en el Barcelona Confirmado recientemente por el Barcelona en sus redes sociales Alex Collado disputará la segunda mitad de la temporada en las filas del Granada Club de Fútbol A través de una cesión Collado se convierte en el primer refuerzo invernal del conjunto que entrena Robert Moreno y será una variante más de su técnico a la hora de elaborar los 11 del equipo nazarí en la liga veloz a la hora de actuar entre líneas con calidad en el último pase y una visión de juego exquisita que triunfe o no dependerá de que pueda tener minutos porque la calidad es palpable Por tanto ya es oficial Alex Collado sale del Barcelona en calidad de cedido y un jugador que en este caso llega al club culé es Fabio Blanco Con tan solo 17 años Fabio Blanco se ha unido a las filas del Barcelona en una operación con el Leintrack de Frankfurt De momento el categoría 2004 permanecerá con el filial y desde ya podrá incorporarse a las instalaciones del club De esta manera la institución hace oficial un fichaje que tenía varios días cocinándose y que nada más quedaban al pendiente la resolución de algunos flecos Su pasado en las inferiores del Valencia lo llevaron a tierras germanas donde disputó 8 encuentros con la sub-19 del Frankfurt con un total de 691 minutos y 2 goles más una asistencia Ahora el nacido en Almería tendrá contrato hasta el 30 de junio de 2024 con el conjunto culé y contará con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros Blanco ya superó la evaluación médica en la ciudad deportiva Joan Gamper y se incorporará al conjunto de Sergi Barjuan El atacante se perfila por la banda derecha donde es una amenaza en el uno contra uno aunque puede intervenir a pierna cambiada por el otro costado Además ya ha tenido contacto con varias de las perlas de la entidad donde ha coincidido con Elias, Acomac y Gabi Es internacional con las divisiones menores de la selección española y ha declarado sentirse muy orgulloso de formar parte del Barcelona en su recorrido por el estadio Johan Cruyff El presente de los de Joan Laporta se ha visto nublado por las irregularidades y las dificultades financieras Sin embargo los contratiempos han servido para encontrar soluciones dentro de la misma entidad Jugadores como Nico, Ed Sabde, Ferran Yugla y Gabi han tomado las riendas del equipo en las situaciones más adversas y han demostrado que a veces las mejores oportunidades están más cerca de lo que parece Por tanto Fabio Blanco que por ahora reforzará el filial Vamos ahora a hablar de un veterano, este caso de Gerard Piqué que ha zanjado el tema de los salarios en redes sociales Gerard Piqué había sido nombrado como uno de los jugadores de Barcelona con mayor salario pese a la importante reducción que aceptó el pasado verano para ayudar al club en la inscripción de los nuevos fichajes Sin embargo el central y segundo capitán azulgrana ha desvelado que está lejos de eso Este viernes después de que se desvelaran los supuestos sueldos de los jugadores azulgranas el central ha salido en defensa Piqué sin tapujos ha compartido el monto que representa el 50% de su nómina con el Barça de 2.328.884.34 euros tal y como se lee en la imagen que el catalán compartió en su cuenta oficial de Twitter respondiendo a la publicación de 11TV3 en la que hablaban de que los tres capitanes Junta Busquets y Alba eran los que más cobraban en el club De acuerdo a la información que suministró Luis Canut Gerard Piqué era el mejor pagado antes de diferir el sueldo Su ficha anual era de 28 millones de euros brutos pero después accedió a la rebaja Sin embargo apuntaba que el defensor lo había cobrado todo debido a una prima de fidelidad En su cuenta oficial de Twitter el central del Barcelona compartió una publicación con la mitad de su nómina en la que respondió a 11TV3 con que personajes como este cobran de una televisión pública para defender a sus amigos Aquí tienes el 50% de mi nómina cobrada el 30 de diciembre Respétate un poco Antes del mensaje de Gerard Piqué el FC Barcelona se había pronunciado para negar la información de los salarios Desde el club apuntaban que la información sobre los sueldos de determinados jugadores del primer equipo no ha sido en ningún caso suministrada por el club y se ignora su origen explicando que en cualquier caso las cantidades a las que hace referencia la información son erróneas no se ajustan a la realidad y además en el caso de los tres primeros jugadores aludidos de como fijas cantidades que siendo variables posiblemente nunca se llegarán a meritar Asimismo defendieron que es falso que los jugadores aludidos solo hayan diferido el 100% de su salario los señores Piqué, Busquets y Alba renunciaron a parte de su sueldo cuando firmaron la última renovación contractual el pasado verano y que consideramos improcedente poco profesional y que se ha actuado con mala fe cuando se ofrece esta información como cierta y veraz y lamentamos que se faciliten datos de este tipo que afectan al derecho personal de los jugadores y que merecen cuando son ciertos la más alta confidencialidad y es que aquí podéis ver el tuit de Gerard Piqué en el que dice personajes como este aludiendo a Lluís Canut cobrando de una televisión pública para defender a sus amigos aquí tienes el 50% de mi nómina cobrada el 30 de diciembre respétate un poco Lluís Canut recordemos había dicho que Gerard Piqué cobraba 28 millones y aquí vemos que la mitad de su ficha anual es de 2.328.884 euros nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!